El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Punto TV. De esta manera nos conectamos con excelentes noticias del mundo, de la música y de la tecnología. Además, para que ustedes se enteren de todo el acontecer de nuestro canal regional Telecafe. Haz clic ya aquí en Punto TV. Solo una mirada es el nuevo sencillo de Denison, un joven caldense que se ha posicionado en el mundo del género urbano y espera convertirse en uno de los mejores exponentes. Desde que la vi, capturó mi atención. Será su forma de mirar lo que a mí me cautivó. Y para conocernos ya nos falta poco, analizo el momento, lo noto en tu rostro. Que tú quieres acercarte a mí, no lo niegues, ven dime que sí. Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Denison, el nene del momento y un saludito muy especial para toda la gente de Punto TV. Súper conectado. Bueno, esa canción, Solo una mirada, nace de una idea muy comercial, por llamarlo así, muy común en todas las personas. Que tú vas por la calle y te encuentras a esa persona y dices, wow, esa persona me cautivó, como dice la canción, o me encantó con su mirada. Y de ahí nace esta idea de poder trabajar algo que la gente se identifique con el simple hecho de escucharlo. Que si lo escucha una niña de 14 años se va a identificar, la de 20, el señor, se van a identificar con la canción. Baby, tú me descontrolas, quisiera tenerte otra noche a solas, perderme en tu cuerpo y tocarte toda. La composición de esa canción, nos reunimos en un estudio de grabación, productor, compositor, cantante, nos reunimos con demasiados artistas enfocados en la música. La canción la hicimos en un día, en un día hicimos la composición, yo metía mi parte, el Yomi, que es compositor también de la canción, me dice, métale mejor esto. Russell, el visionario, también decía, es mejor esta parte acá, diga eso. De cómo te acariciaba, solo una mirada, pasó una noche pasar en mi cama, solo el recuerdo quedó en mi almohada, de cómo te acariciaba. Desde que la vi, capturó mi atención, será su forma de mirar lo que a mí me cautivó. Y para conocernos, ya nos falta poco, analizo el momento, lo noto en tu rostro, que tú quieres acercarte a mí, no lo niegues, ven, dime que sí. Hey, qué tal amigos y amigas, yo soy Denison, el nene del momento, baby, y estoy acá con la gente de Punto TV, un saludito muy especial para todos, Dios los bendiga. El nene del momento, baby, directamente, desde el portal, Blue Music, Blue Music Team. Conozcan las razones por las que el Samsung Galaxy Note 4 es mejor que el iPhone 6 Plus. El tableteléfono de Samsung da señales de superioridad sobre el de Apple. Apple entra a la competencia de los tableteléfonos con el iPhone 6 Plus, un terreno en el que Samsung tiene mucha más experiencia y espera mantener su reinado con el Samsung Galaxy Note 4. Comparando los dos celulares, vemos algunas razones por las cuales el Samsung Galaxy Note 4 puede ser mejor. La pantalla del iPhone 6 Plus es la pantalla con mayor resolución que ha tenido un iPhone, 1920x1080 píxeles. Sin embargo, el Samsung Galaxy Note 4 tiene una pantalla 2K con una resolución de 2560x1440 píxeles. Mientras que el iPhone 6 Plus tiene una densidad de píxeles de 401, el Samsung Galaxy Note 4 tiene una densidad de 525. El Samsung Galaxy Note 4 es uno de los celulares y dispositivos móviles más poderosos. Cuenta con el nuevo procesador, el primero en tenerlo en esta parte del mundo. 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento base. En cuanto al iPhone 6 Plus, se cree que tiene un procesador Apple A8 de dos núcleos, de 1.4 GB, 1 GB o 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento base. Aunque los componentes no son los que siempre representan el mejor rendimiento de un celular, es claro que el Galaxy Note 4 tiene mucho más poder. Una de las claves para el éxito de la línea Samsung Galaxy Note no ha sido solo su pantalla grande y su lápiz óptico, sino las funciones multitarea que incrementan la productividad. Con el Samsung Galaxy Note 4, Samsung mejora aún más estas funciones. Ahora puedes no solo tener múltiples ventanas y aplicaciones abiertas, sino que también las puedes minimizar en burbujitas y el lápiz óptico te permite seleccionar texto con solo presionar su botón, tal y como lo hace el mouse de una computadora. Así llegamos al final de una nueva emisión de Punto TV. Los invito a seguir todas las novedades de nuestro canal a través de www.telecafe.gov.gov. Nos vemos en una próxima emisión. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¡Gracias! Gracias por ver el video.